Menaje en Golan, que no menaje de hogar, como todos los buenos productores de Hollywood judío, llenó toda... Dime un solo cómico palestino. ¿Un cómico palestino? Tanto que ha hablado... No digo que palestina esté sobrevalorada, pero quiero decir que la cultura palestina, y dejando aparte la moda que tienen con los palestinos, la cultura palestina está un poco sobrevalorada. Que aporten algo a la cultura, tanto que hablando de la cultura. Entonces, la cultura israelí sí que nos ha aportado muchísimo, sobre todo con la productora Canon. Chuck Norris, Delta Force, el ninja americano con Michael Dudikoff. Es decir, eran clasicazos. Incluso se corre el rumor que utilizaban obviamente al ejército israelí como asesor, como dejaban todas las armas, todo... O sea, una infancia de explosiones gracias a ello. Menaje en Golan, creador de la mítica productora Canon, para el que no lo conozca, pues eso, pelis de acción, de hostias. Produjo pelis de Stallone, de hecho, dirigió pelis con Chuck Norris y produjo. Produjo también pelis de Van Damme, o sea, pues eso, cine de acción. O sea, cine de acción de toda la vida, ¿sabes? Ese cine clásico de cine de acción que no volverá. O sea, volverá seguramente con nuevas generaciones, pero vamos, que para mí es una pérdida. O sea, a ti te ha dado miedo... Al que Sitges también rinde un poco homenaje con los dos documentales de la Canon. También murió Dick Smith, creador de efectos especiales de El Padrino, los... En honor. Los algodones de... O sea, cuando le... De Marlon Brando y... También maquillaje de El Exorcista, sobre todo, que eso sí que es un curro acojonante. Años 70, que sigue acojonando las películas más terroríficas de la historia de cine, sobre todo por el maquillaje y por la cara de la chica, ¿cómo se llamaba la chica? Ahora mismo me pilláis, ¿verdad? No, de acuerdo. Linda Blair. Linda Blair. Luego se volvió en una guardilla haciendo películas de serie B. Y pues, en plan... Pero bueno, también murió Pérez. Sí. Una gala que me ha caído en la arena. Sí. Que conste, chicos, que hizo películas como Amor a todo gas, ya en el año 70 y pico, 69, ¿verdad? Sí. Y era un clásico. Era un clásico, en mi opinión. Y era sobrevivido a Paul Walker. También otro de la saga de todo gas. Y yo diría que por culpa de... Bueno, lo que voy a decir a lo mejor me van a por mí, ¿no? Pero por culpa de Pilar Miró, que a lo mejor castró esta industria emergente de... Que podíamos haber tenido una industria de cine de acción como la israelí. Y yo creo que Pérez podría haber sido uno de sus grandes exponentes. Pero bueno, como hombre íntero, oye... A guitarrazos. A guitarrazos, ¿cuánta gente del mundo de la música americana... Willy Nélson, por ejemplo, era... Para que os hagáis una idea, era nuestro Willy Nélson. Español, ¿sabes? Bueno, muy español lo era, ¿eh? Era bastante independentista. Bueno, yo creo que la música no es una de todas. Y para terminar ya con el bloque de Descanse en Paz, Marilyn Barnes, la protagonista de La Matanza de Texas, que pues también se fue. Al final la pillaron. El chica escapó, me dijo, ya te pillaré. Y la han pillado, final. Y nada, ahora ya sí vamos a cortar, ponemos una canción o algo y empezamos el bloqueo gordo después. Sí, y aquí finaliza el departamento de Descanse en Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya hemos vuelto. Hemos descansado un rato, habéis disfrutado la publicidad. Sí, la publicidad de nuestros patrocinadores oficiales, que he puesto un par de vídeos en la versión de YouTube. ¿Vais a ver un par de vídeos? ¿Ah, sí? ¿Ha puesto un par de vídeos? Sí. Y es que como estoy dentro de la pantalla, no puedo verlos. Fran y su sarcasmo. ¿Qué harías sin su sarcasmo, la verdad? Vamos con el bloque gordo. ¡Bloque gordo! Vamos a ponerlo en posición. ¿Buddy movie? No, no apoya. ¿Ves? Yo soy el serio. Sí, el de me quiero jubilar, estoy de deseo viejo. En arma letal, yo soy el negro. Yo no tengo ningún problema, tío. Eres tú el que decías, tienes que ser el moreno. Pues no tengo que ser el moreno. ¿Por qué clásico empezamos? Pues por límite, que es un poco así la que empezó con todo, ¿no? Sí, señor. Hace 48 horas. Dirigida por Walter Hill. Además voy a hablar de las dos pelis, así en un mix. Porque las dos películas son como una película. Dirigida por Walter Hill, protagonizada por Nick Nort y Eddie Murphy en su primer papel estelar. Que, por cierto, aún no estaba desarrollada su rol de Eddie Murphy. Digamos que tenía su parte también seria. Película internacional, policía internacional. Oye, es la primera vez. O sea, fíjate, esa película ha hecho mucho más que UNICEF. Para que os hagáis una idea. Hermandad de un afroamericano y un americano rubio, racista también en la película, toca pelotas, casi texano, o sea, de todo. Ex alcohólico, va a perder a su mujer. Bueno, el típico concepto de John McClane, que utilizarían años más tarde, se ha involucrado en un caso en el cual Jerry Hammond, el protagonizado por Eddie Murphy, o sea, interpretado por Eddie Murphy, es el personaje principal que está en la cárcel. Entonces tiene como 48 horas para estar fuera de la cárcel y que le ayude en ese caso. La película es la Woody Movie por excelencia, con una banda sonora acojonante, con secundarios ochenteros, el nativo americano de... Que no es lo mismo, nativo americano de De Perrador, haciendo de mal en unos tracks de la película. ¿Y por qué voy a hablar de las dos películas juntas? Porque si la primera parte es el esquema de Woody Movie, dos personas completamente opuestas, que al final se pelean en el segundo acto y al final tienen una hermandad en el clímax final de la película, de hermano, ¿sabes? Hermano negro, hermano negro, negro, hermano blanco. En la segunda parte se desarrolla eso porque Warder Hill, lo bueno que tienen... Hay ciertos directores que hacen una secuela y es mejor que la anterior. Desarrolla todo lo demás. Hay uno de los mejores fatalitos o secuencias de acción, para mi opinión, de la historia, en la cual Eddie Murphy se ve involucrada en una 20 vueltas de campana de autobús y sobrevive. Mientras está escuchando Roxanne, ¿sabes? Que está escuchando Sting en la cárcel, que también es uno de sus grandes gags históricos, que también empieza a cantar en el autobús. Baby, 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 baby. Y de repente unos motoristas ya van a por él. Y lo que os decía, tanto por la trama, por la música, la puesta en escena, es un pezo clásico. Y es una pena porque muchos fans hemos esperado la tercera parte durante mucho tiempo, pero se ha quedado como un díptico en una única película, en mi opinión, que llega, pues digo, a los anales de la historia. No la he visto. Dios le mato. No la he visto. Bueno, pues en realidad, no está, por así decirlo, ojo, Eddie Murphy no está en estado de gracia. Es decir, el problema de Eddie Murphy es que llega un momento con sobre todo John Landis, que esa película sí la ha visto Frank, o superdetetivo de Hollywood, está en estado de gracia y podía compartir un reparto. Pero en esta película se nota que a lo mejor Walter Hill con Nick Knoll, en esa época al menos no había problemas. Y pongo comillas que en radio no me puedes escuchar, pero en TLC sí. Nick Knoll no era tan problemático en aquella época y vamos que se dejaba llevar. Y Eddie Murphy sí que se dejó llevar en esa película y se ceña el guión, se ceña la historia y la verdad, tanto la primera como la segunda parte, que la segunda parte son casi como, no digo un matrimonio ya después de unos años, pero sí es verdad que funciona la... Hay una línea muy delgada entre las body movies y los bromance de bro y de romance. Que nosotros también discutimos, pero no tienen nada que ver. Y pasamos al siguiente película porque vamos que... Nick Note de todas maneras es el hermano bueno de Gary Piusy, ¿no? Sí, señor. Cuando no puedes coger a Nick Note llamas a Gary Piusy. Pero yo creo que son cosas directamente diferentes porque Nick Note siempre ha sido el tipo duro por excelencia tipo Tom Berenguer y si ya me he remolto la historia, pues... ¿Cómo se llama el actor del cabo del miedo original? Del cabo del miedo original, no recuerdo. Bueno, ya no me acuerdo, que la verdad, pero vamos, típico personaje anti... que raya en lo antihéroe, que en la película las dos partes de... de límite 48 horas raya en decir ¿eres un polio o qué? O sea, es decir, es... que ojo, es honrado. O sea, no es un polio corrupto. Pero digamos que raya, raya, raya en lo cabronazo, no en lo siguiente. Si mantienes posado durante la primera parte de la película de Eddie Murphy, en la primera parte, es que es un... Pero luego al final es un pedazo. de la primera parte de la primera parte de la película. Pues bueno, yo voy a hablar del principiante de Rookie, Woody Movie, en este caso entre dos blancos, pero entre dos blancos muy distintos. Mayor y pequeño. Clint Eastwood y Charlie Sinner. La mezcla más rara que podrías juntar y encima con Raúl Julia de malo. ¿Eh? Y se olvida, Fran, de la PULSI 돼 rovacar La pulsión protagonizada por Sonia Vraga que, por cierto, animó mi preadolescencia la verdad. En fin. ¿Verdad? Pulowski. Pulowski, por supuesto. ¡Gracias!